Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuros Sobresalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de lengua. Y por cierto, si no estás suscrito, suscríbete que es gratuito. También puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. El tema de hoy es muy sencillo. Vamos a ver cómo hacer un esquema. Pon atención que empezamos. Primero vamos a responder a la pregunta ¿Qué es un esquema? Un esquema es una síntesis de lo más importante. Permite ordenar jerárquicamente las ideas más relevantes de un texto. Por ejemplo, tenemos el siguiente texto, de animales en extinción. Vamos a hacer un esquema. Para ello debemos seguir los siguientes pasos. En primer lugar, una prelectura o lectura rápida. Puedes dar pausa y leerlo rápidamente. En segundo lugar, hacerse preguntas. Por ejemplo, puedes hacerte las siguientes preguntas. ¿De qué trata el texto que has leído o cuál es el tema? En tercer lugar, una lectura atenta y comprensiva. De esta manera, utilizamos todas las fuentes disponibles de las que se obtendrá la información para el esquema. Cuarto lugar, notas marginales. Las notas marginales pueden corresponder a las ideas más importantes y como son notas marginales, las situamos en el margen. Por ejemplo, en el párrafo 1 vamos a poner responsabilidad. En el párrafo 2, elefantes. Y en el párrafo 3, tortugas. También tenemos el 5, que son acotaciones marginales. Es decir, ponemos distintos datos o preguntas sobre las que tratan los distintos párrafos. La razón es ¿Por qué y dónde? ¿Por qué y dónde? El sexto paso es el subrayado. Subrayamos las ideas principales. Resaltamos las ideas del texto que permiten comprender la temática de estudio. También podemos subrayar ideas secundarias, terciarias o todo dato o concepto que necesitemos. Paso 7. Realizar el esquema. Vamos a realizar un esquema lineal. Luego veremos distintos tipos de esquema. En el esquema lineal, la información se ordena mediante códigos numéricos o de letra. Vamos a fijarnos en el esquema siguiente. Tenemos 1. Animales en extinción. 1.1. Responsabilidad. Dentro de la responsabilidad encontramos los viajes turistas y la consumición de objetos valiosos. 1.2. Elefantes. Dentro de elefantes encontramos los apreciados colmillos, la elaboración de joyas de marfil y se encuentran amenazados en Kenia o Zimbabue. Y el 1.3. Las tortugas. Y dentro de las tortugas encontramos los apreciados caparazón y carne, la elaboración de concha y platos de cocina, y por último, desapareciendo en México, Marruecos o Sri Lanka. De esta forma hemos hecho un esquema del texto anterior. Vamos a realizar otro ejemplo. Tenemos los mamíferos. El texto es el siguiente y vamos a ir paso a paso. En primer lugar, lectura rápida. En segundo lugar, nos hacemos preguntas. En tercer lugar, lectura atenta. Y cuarto lugar, notas marginales. En este caso vamos a poner definición, características y clasificación. Quinto lugar, acotaciones marginales, que no vamos a poner ninguna. En el sexto, el subrayado. Y por último, el esquema. Empezamos con un esquema lineal. Tenemos los mamíferos. 1.1. Definición de los vertebrados y gran variabilidad y adaptabilidad a los medios de vida. 1.2. Características. Cubiertos de pelo y alimentación crías con secreciones lácteas. 1.3. Clasificación de los monotremas, que tienen características reptilianas, de los marsupiales, que son vivíparos, y placentarios, que paren crías formadas. Vamos ahora a pasar al esquema gráfico, que se puede representar de izquierda a derecha utilizando llaves o flechas para mostrar las relaciones de los contenidos. Vamos a hacerlo con este mismo texto. En primer lugar, el tema principal, mamíferos. Encontramos la definición, las características y la clasificación. En la definición tenemos que son vertebrados y gran variedad y adaptabilidad a los medios de vida. En las características son cubiertos de pelo, y alimentación de crías, secreciones. Y la clasificación tenemos monotremas, características reptilianas, marsupiales, vivíparos, placentarios, paren crías formadas. Y por último vamos a ver otro tipo de esquema, el diagrama. El diagrama organiza los contenidos de arriba a abajo mediante flechas para mostrar las relaciones entre los distintos conceptos o datos. Vamos a verlo con este mismo texto. Tenemos los mamíferos. Dentro de los mamíferos encontramos la definición, las características y la clasificación. Dentro de la definición encontramos la adaptabilidad, la variabilidad y que son vertebrados. Dentro de las características encontramos secreciones lácteas y pelo. Y por último en la clasificación encontramos los monotremas, los marsupiales y los placentarios. Los monotremas tienen características reptilianas, los marsupiales vivíparos y los placentarios crías formadas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya quedado claro cómo hacer un esquema. Te voy a dejar textos para que realices esquemas en la descripción de este vídeo y ya sabes que puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. Aquí te dejo una lista de reproducción que te puede ser útil. Suscríbete y sígueme en mis redes sociales. Nos vemos mañana. Chao, chao, bacalao.